El lunes 19 de octubre, al mediodía, se llevó a cabo en el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne la entrega de certificados correspondientes a las últimas dos capacitaciones realizadas en la institución. Los diplomas pertenecían al primer y segundo módulo de la jornada de capacitación en salud que abordaba los temas post-operatorio normal y patológico y pautas de manejo en la emergencia médica. Les damos la bienvenida en nombre de la dirección del hospital. En general, agradecemos la presencia del señor Intendente, del miembro de su gabinete, de Matías Rapalini también. La dirección de la institución, en las personas de Quinesabra, del doctor Peláez y de Leopoldo Petinani, nosotros encaramos un ciclo de capacitación desde que comenzamos nuestra gestión con el objetivo de precisamente, ya que el ejecutivo municipal en la persona de Aníbal Rapalini lo que se buscaba era trabajar no solamente en la parte asistencial, sino también en lo que se refiere a lo que es atención primaria. Y dentro de la atención primaria, trabajar mucho, hacer mucho énfasis en lo que se refiere a la prevención, a la protección y a su vez a la educación en salud. Y nosotros nos propusimos trabajar en eso. Por eso, esta serie de, digamos, de cursos desde el inicio de nuestra gestión, de cursos de capacitación que encaramos desde la dirección, para volcárselos a ustedes a fin de que ustedes puedan aprovechar al máximo todo lo que nosotros podamos hacer en este sentido. Por eso, el doctor Carlos Javier Peláez, coordinador general, conjuntamente con otros colegas y con personas de la institución, iniciamos este ciclo de capacitación. Yo quiero dejarlo a él para que haga uso de la palabra, porque él es el que coordinó prácticamente todo. Yo lo que quiero es felicitarlos y agradecerles el que ustedes le hayan puesto mucho empleo y mucho esfuerzo para aprovechar este sistema de aprendizaje que nosotros pusimos para valoración de todos ustedes. Así que yo le voy a dejar la palabra al doctor Peláez para que Javier pueda también... Gracias, doctor. En realidad, haciendo un poco de historia con respecto a la capacitación del personal del hospital, en el 2014, ustedes recordarán que a través de los cursos de RCP se dictaron en este hospital capacitando a la gran mayoría de la gente de la institución, por el que recibieron también su certificación, como así lo ameritaban. Y es nuestro objetivo, desde que asumimos la dirección de este hospital, continuar anualmente con este tipo de capacitación que yo creo que redunda en un beneficio extremadamente importante para la comunidad. La medicina está avanzando a pasos agigantados y Maipú no debe permanecer ajeno a ese tipo de cambios. Nuestro objetivo, conjuntamente con Manuel, el aval del señor Intendente Municipal y de la doctora Mariana Garraga, con la que trabajamos plenamente alineados con respecto a todo este tipo de desarrollos, nos está llevando por el camino que consideramos que es un camino que tenemos que transitarlos todos y de la manera que lo hacemos. Independientemente de los pormenores que se suscitan a los diarios dentro de las tareas del hospital, nosotros vamos a apostar a que el personal se siga capacitando porque, como dije anteriormente, la medicina va cambiando día a día. Por eso yo tengo palabras de agradecimiento, nada más que eso, para manifestarme con los profesionales que se han sumado a este tipo de desafío. Sería muy gorroso nombrarlos a todos, por eso no voy a nombrar, no sé si vos tenés una lista para poder nombrarlos a todos, pero a todos los que han participado dando el curso, les agradezco porque generalmente han sido profesionales abocados para que la gente del hospital refuerce su conocimiento. Yo los insto a seguir en este tipo de caminos, transitar en esto que es la enseñanza y que nos motiven, porque lo importante es que si nosotros de pronto nos adorminamos, que es muy común que uno pueda adorminarse en un cargo, estén ustedes para tratar de despertarnos. Así que le agradezco enormemente la presencia a todos, realmente lo mío es puro agradecimiento y si me olvido de alguien, pido por favor mis disculpas. Lo dejo en presencia de la palabra del señor Intendente Municipal. En primer lugar, agradecer a todos los médicos, todos los profesionales que hicieron posible esta jornada de capacitación para la salud y bueno, fundamentalmente, afectado puntualmente al hospital y de toda nuestra área de salud, para que realmente, bueno, vayan capacitándose en todo lo que, como decía el doctor Pelay o Alévalo, con respecto a ir aprendiendo las nuevas técnicas y poniéndose a tono con los diferentes adelantos que la salud o la prevención se pueden hacer. Creo que esto es fundamental, como decía también Pelay, la participación activa del equipo municipal y que realmente se sienten parte de la institución y que, bueno, esto es lo que tanto a los directores nos impulsa a seguir trabajando, porque creo que cada personal de nuestro periodo hospital o área de salud siempre se profesionalice y aprenda, nos hace que día a día en el hospital podamos dar más servicios y que cualquiera puede estar en diferentes circunstancias de la vida y puede resolver cosas en los ámbitos sociales o en su casa, o en donde estén. Y esto es lo que terminan siendo actores importantes más allá que estén dentro o fuera del hospital. Agradecerles por, bueno, por, como decía, las personas que hicieron posible esta jornada y a ustedes que realmente se preocupan y que sean parte importante del hospital. Y, bueno, creo que esto es lo que hace que el hospital resuelva las problemáticas, tanto en el hospital como en otras áreas de la salud, las salitas, y creo que esto es lo que tenemos que seguir trabajando. Seguramente en la próxima conducción que harán en la misma línea, creo que saber no quita espacio y por ahí un poco de tiempo, pero creo que a la larga terminamos beneficiando al sistema de salud, a nosotros mismos y a la comunidad. Muchas gracias y buenos días. Gracias.